Sobre la mesa vamos a poner los puntos, pero también vamos a poner los quesos. ¿Por qué? Se preguntará usted del otro lado. Porque se va a presentar ahora en noviembre, y estén atentos porque no es solamente para la gente de Colonia este evento, sino que se va a realizar un concurso nacional de quesos. Es decir, que usted va a poder postular su queso como empresa, como elaborador de quesos, para, como en los Juegos del Sur sucedió, ganar una medalla de plata, una medalla de bronce, una medalla de oro, o recibir una distinción especial que enseguida vamos a estar repasando. Antes voy a recibir a Martín Álvarez en este momento, que es presidente de la Agencia de Desarrollo Económico del Este en Colonia, que va a ser uno de los anfitriones de este gran evento. Martín, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días y muchas gracias por el contacto. Queríamos saber antes que nada, bueno, en qué consiste este concurso de quesos que yo mencionaba recién, si nos podés poner en contexto de, bueno, hace cuánto que se viene realizando. Tengo entendido que estuvo muy parado el tema a raíz de la pandemia, y que se suspendió por dos años, si no entiendo mal. Pero bueno, ahora se vuelve a realizar en noviembre, así que es una nueva oportunidad. ¿De qué se trata este concurso y quiénes son los que pueden participar, por ejemplo? Sí, bueno, este es el decimo octavo concurso de quesos, es de nivel nacional, que organiza la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia. Y sí, esto estaba previsto para hacerse en el 2020, que por un tema de la pandemia no pudo realizarse. Este, y acá lo que se hace es, las empresas, tanto artesanales como la industria del queso, se apunta en las diferentes categorías, hay varias categorías, pasta dura, semidura, alta humedad, leche finas, procesado, ricota, promocional, innovador. Y, bueno, hacen llegar su queso, esto va a ser el 10, 11 y 12 de noviembre, hasta el 9 tienen tiempo, hasta el 30 de octubre tienen tiempo de anotarse, y el día antes del concurso hacen llegar la muestra del queso que tienen que juzgar los jueces. Se codifica el queso, y a los jueces les llega el otro día, en unas mesas de jura que arma un consejo técnico, les llega el pedacito, el trocito de queso donde evalúan elasticidad, sabor, aroma, color, brillo, una cantidad de atributos que los técnicos juzgan, dándole un puntaje, y de ahí salen en cada categoría los mejores puntajes, el mejor puntaje tiene el oro, plata, bronce, así en las distintas categorías. A no ser en dos categorías que son, que las nombré ahí, que son la innovador y el promocional, que el innovador justamente es una innovación de esta edición, que lo que hace es, todos esos quesos que se elaboran, que sabemos que desarrollan la quesería, con sabor y nuevos sabores de queso, nuevas cosas que van saliendo al mercado, que no tienen una categoría asignada, no entran en pasta dura, no son semiduro, no son colonia, no son los quesos habituales, esos participan en esa categoría innovador. Martín, veíamos... Así que ahí esa categoría lleva una mención. Ahí está, ahí está. Eso es otro de los puntos interesantes a repasar. Veíamos recién en el gráfico, más de 30 jueces calificados van a estar evaluando los distintos productos que se presenten. Te quería preguntar, ¿por qué se hace en Colonia? Porque en realidad tengo entendido que puede participar cualquier empresa de todo el país, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, que lo viene haciendo, ya es la 18ª edición, y nace acá porque realmente la importancia de Colonia dentro de la cuenca lechera y la producción de quesos, y sin duda es nuestra región, además la región de Colonia Este, que la integran Rosario, Nueva Albecia, Valdense y La Paz, y bueno, en sus alrededores, las playas, Juan la Casi. Sin duda es que es un poco, por decirlo de alguna manera, la cuna del queso, ¿no? Y eso hace que haya habido hace muchos años, unos 20 años atrás, el interés de los productores de poner en valor sus productos y empezar a hacer conocer los distintos productos, porque sin duda que esto hace a la mejora continua de los productos, porque las empresas en realidad compiten entre sí, entre ellas, pero también compiten con sí mismos, tratando de edición tras edición, ir mejorando la calidad de sus quesos, y también le da al consumidor una cantidad de puntos para ir sabiendo lo que tiene que elegir al momento de comprar sus quesos, ¿no? Claro, por eso está bueno también que hayan distintos tipos de quesos que participan de este concurso, y allí una de las cuestiones que te quería consultar a propósito de eso, Martín, ¿solamente está el concurso, apunta únicamente a empresas o también pueden participar, digo, personas que se dediquen a una elaboración artesanal en sus casas, por ejemplo? No, eso es importante, tienen que ser siempre empresas, tanto artesanales como industriales, pero tienen que tener sus registros habilitados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los permisos correspondientes, eso es una cosa así que cabe, está bueno la aclaración, no es para un aficionado que haga queso en su casa, sino que son siempre empresas, tanto del rubro artesanal como del rubro industrial. Ahí está. Esto sería entonces el 10, 11 y el 12 de noviembre sería el cierre, la ceremonia final de este concurso de quesos, que se va a realizar en el Salón del Recreo, Martín, en Ruta 1, ahí en el departamento de Colonia, ¿verdad? Sí, en el kilómetro 127, estamos a una hora y poquito de Montevideo, y otra de las innovaciones de esta edición, esto se hace, como decíamos, en el decimo octavo, así que los otros 17 concursos se hicieron a puerta cerrada a las juburas, después se hace la entrega de premios, una fiesta entre los que participaron, las empresas que participaron y autoridades, pero en esta oportunidad le vamos a agregar el 12 de noviembre la oportunidad de, va a haber una exposición y feria donde la gente va a poder venir a probar los quesos, a comprar los mejores quesos del país, porque lo que decíamos, esto de alcance nacional, se van a presentar quesos de todas partes del país, y van a haber espectáculos, va a ser, va a haber, la gente va a poder también probar los vinos de Colonia y hacer ver qué maridaje, qué vino, con qué queso, cervezas artesanales de nuestra región, así que va a ser una gran fiesta, que vale la pena venir, ¿no? Linda mezcla entonces, Martín, ¿y va a ser un evento abierto a todo público o cómo se puede asistir para degustar los distintos quesos, por ejemplo? Sí, el 12 de noviembre va a ser abierto al público, el salón de recreo está sobre la ruta, está fácil de ver, uno pasa ahí el Puente Blanco, llegando a Rosario, está a mano izquierda y va a ser de libre acceso a la parte de la feria de exposición, y después, bueno, va a haber la entrega de premios, que eso sí va a ser la entrega de premios para los que participaron, para las empresas participantes, los jueces, las autoridades nacionales y departamentales que nos van a acompañar, como igual lo hicieron en el lanzamiento del otro día, que la verdad que quedamos muy conformes también con el apoyo que nos están dando a nivel también nacional y departamental a las autoridades. ¿Cuántas empresas participan normalmente? Habitualmente participan unas 30 empresas que cada una de ellas se anota en más de una categoría de queso, o sea que termina habiendo un muestreo de quesos de repente de 100 variedades de quesos. Y también en la categoría promocional, que es una categoría que la nombramos por arriba también, ahí se anotan los peceros, casi siempre los artesanales, que quieren entrar en este mundo de la mejora continua y que esperan la devolución de los jueces, a ver cuáles son los atributos de sus quesos y qué cosas hay para mejorar. Esa categoría tampoco lleva premio, lleva mención, pero ahí hay unas 10 empresas más que históricamente se anotan para participar, así que estamos hablando de más de 40 productores de queso con muchas variedades de queso, así que termina siendo un gran evento. Y lo que decíamos el otro día, lo conversábamos entre los que organizamos esto, realmente no debe haber un lugar en el país donde se junte tanta variedad de quesos de tantas calidades y tantas categorías, por eso decíamos que es un evento que está bueno para abrirlo al público y así lo hicimos, porque va a ser la oportunidad de mucha gente de venir, poder consumir, probar y comprar una variedad de quesos que no se ve habitualmente todas juntas en un solo lugar. Queda hecha entonces Martín la invitación para el 10, 11 y 12 de noviembre, ese último día específicamente para la ceremonia final y bueno, esta degustación que ya te digo me tentaste bastante de asistir. Te agradecemos Martín por estar con nosotros. Bueno, los esperamos por acá y sí, agéndense esa fecha porque además el otro día teníamos inclusive en el lanzamiento la participación de los cuatro alcaldes que forman parte de la agencia también de desarrollo económico de nuestra región, que una región que se ha preparado, esta región de Colonia Este como la denominamos, que se ha preparado para recibir al turismo, que hay muchas actividades para hacer, se puede sobrevolar la zona, hay playas, cervecerías artesanales, queserías, chocolaterías, realmente es una zona muy rica en cuanto a la gastronomía y a esa impronta de los inmigrantes que forjaron nuestra región, así que vale la pena agendarse el 12, venir hasta acá, participar del concurso de quesos, probar, comprar quesos y también recorrer la zona que está preparada para recibir al turista. Una vez más, gracias Martín entonces. Gracias a ustedes por hacer posible la difusión de esto y los esperamos. Bueno, cometimos una pequeña maldad que fue tentarlos con los quesos, pero bueno, se pueden sacar las ganas yendo a visitar el departamento de Colonia ese 12 de noviembre, como decíamos recién. Por lo pronto nosotros vamos a continuar con Modo País, vamos a abrir un nuevo segmento a partir de ahora y vamos a seguir hasta las 11 de la mañana porque todavía queda mucho programa, así que vamos a presentar el siguiente tape.